Bueno, pues ya estamos en Noruega. Aquí estoy, ya con los típicos paisajitos con agua, mucho árbol, el sol. Qué alegría, eh. Llego a Noruega y aparece el sol. Y aquí está mi cochecito, un Volvo, un V70 para iniciar esta aventura, a ver qué tal se me da. Vamos a ver. Menos mal que ya todo viene en internet. El traductor de Google, el Google Maps, todo. Muy cómodo. Venga, seguimos. Hasta luego. Llevo viendo desde hace varios kilómetros algo que me parece una pasada. Mirad, os lo voy a enseñar, eh. In my heart flows a river. Maybe that's why I dream. Raised by winds, tough love and a home line. Save you warmly. And I've got this roughly shaped mother. Carved into my skin, my flesh and my bones. Este túnel tiene 25 kilómetros. Llevo 8, me quedan 17. Me quedan 17. Dirt. And I've stoned. Abena 100% carteres in a performance that杯 de yuli, Allí, pues me quedan 18. According to Matt Summer College, the sun is suite para your neigree. And I've got this artillery beef, dirt cartonema on the eagle ryzen, Allí, TOTPP, coffee and 마무�ising the Rider sp늘. João Paulo Coautesino-1o00. Thanks a lot. Bueno, pues aquí me quedo, ahí está mi hotel, voy a ver si entro con el coche por allí y este es un poblado vikingo que mañana veré. Bueno, vamos a ver, está empezando a llover ya, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.